hola qué tal amigos cómo están en esta ocasión es un pequeño pequeño tutorial donde les muestro cómo comprimir los juegos de iso a cso y de cso a iso desde tu celular bueno lo siguiente sería que descarguen esta aplicación llamada ciso una vez que la descarguen entramos a la aplicación nos aparecerá dos casillas que dice selector una arriba y una abajo seleccionamos la primera vamos a buscar nuestro juego ya sea en cualquiera de los dos formatos en cso o en iso porque esta aplicación sirve si lo quieres convertir a iso o a cso seleccionas el juego en formato cso seleccionas el método de compresión al máximo después das en iniciar estar y esperas a que el juego se comprima una vez que se comprima lo puedes ir a buscar en la carpeta en el cual tengas el juego si tiene el juego en iso el juego te aparecerá igual con el mismo nombre pero al final irá a punto cso y ya rebajado algunos juegos se pueden rebajar máximo hasta 200 megas dependiendo del juego pero no te debes de pasar del límite de 700 ya que está la versión gratis la versión de pagar no tiene límite puedes comprimir juegos iso desde un giga 2 gigas lo puede rebajar hasta 700 800 hasta 500 como vuelvo a repetir dependiendo del juego acá abajo en la descripción quedará el juego gratis ya que la versión de compra no tiene caso que la dejen porque al instalarla pide verificación de licencia y no te deja abrirla y acá abajo quedará la gratis y un enlace a la play store la aplicación cuesta aproximadamente unos 12 pesos pero vale mucho la pena bueno esto sólo fue un pequeño tutorial para convertir juegos para comprimir perdón juegos de iso a cso y viceversa eso sería todo nos vemos en la próxima gracias